A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Tazo y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Cuando se acerca para descubrir Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Y en que recruten navajas por una mujer, y brillos mortales despuntan al alba, a sangres que ciñen de malda el amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!